Tiro al Blanco con James Samaya Alvarán Bienvenidos y bienvenidas todos y todas a Tiro al Blanco, lo dice la dirigencia comunal y política que somos los mejores Primer dardo, hace dos años un día, un día en que pensaban, que solo pensaban y solo se imaginaban, escuchen esto Yo solo quiero pegar en la radio, para ganar mi primer millón, para comprarte una casa grande Como van las cosas, los amigos de Juampis Juampis van no por su primer millón, sino por su primer billón Y al paso que vamos, hay que desocuparles la ciudad de Pereira, que viva Gallolandia Segundo dardo, año nuevo, vida nueva, si, como les parece, que la vida le giró mucho De mi Cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía Y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar, bip, bip, quiero reparar mi Cadillac Muy bien, por el ex de gobierno, que aterrizó y hoy vuelve a ser como los mortales Igual, que yo, tú, él, en el día a día, ya no más alta gama, ni mucho más revoluciones, un pereirano más Celebremos lo nuestro En el 2017, Risaralda cumplirá 50 años Y en la gobernación, estamos preparando una gran fiesta para celebrarlos Y tú, ¿qué le vas a regalar a Risaralda en su cumpleaños? Yo a mi adorada Risaralda le voy a regalar mi berraquera Cada día voy a trabajar para que sea un mejor departamento 50 años de Risaralda, celebremos lo nuestro Una campaña de la gobernación de Risaralda, verde y emprendedora Tercer dardo, el candidato al Senado, Carlos Humberto Izaza Viendo los movimientos de su pupilo, que le juró amor eterno e inolvidable Y mucho respaldo Y al final Y no era verdad Él me dijo que me hacía senador Y no era verdad Jugó con mis ganas De protagonismo Porque hoy tiene, más fuerza, un purgado Cuarto dardo Aún es alcalde, se le puede decir Ah, yo no sé Pero Escuchen El gota a gota me está secando El desempleo me va a enfermar No falta sino que me dé el dengue Ahora ahí se acaba de completar El gota a gota me está secando El desempleo me va a enfermar No falta sino que me dé el dengue Que se acaba de completar Yo no sé, pero cuando el río suena, piedras lleva Pero ojo, no es solamente él Él es alcalde Ramírez Ramírez Hay más políticos en lo mismo Y no olviden Que las monedas Si hacen ruido Quinto dardo nuestro Concejal metrosexual Espejito, espejito Solo sabe acosar y patalear Porque sí, porque no Eso dicen por ahí Escúchenlo El intenso El que promete Que no vuelve a llamar Y hasta lo jura Mi querido galán de vereda Menos llamadas Y más acción Deje creer Steven, Steven Que eres el zar De las comunicaciones El zar Del consejo Y el zar De todas partes En el blanco Sigo insistiendo Con el tema De la revocatoria A mi ciudad Yo le canto Definitivamente Esto hay que acabarlo A mi ciudad Yo le canto Lo que siente El alma mía Mi pereira Es un encanto Capital De la alegría Trasnochadora Y morena Es el nombre Que te han dado Los que hasta Te han llegado Buscando Una vida nueva Tus hijos Que te queremos Fregoneros De tu historia En ti Nadie es forastero El que se aleja Te boca Va en firme La revocatoria En firme Los inconformes En la perla Del otún No más Gallolandia Por fuera Del blanco Yo no soy El culpable Yo solo sé Ay, ay, ay Está pintado ¿Cambio? ¿Cuál cambio? Vendió una buena idea Una idea Que ni él mismo Se la cree Yo soy el Y vengo a Quirriquiquear Y a la chica De este pueblo Ella la vengo a arrastrar Y si ellas Me dijeran Que le haga Quirriquiqui Yo me sentiría Orgulloso De hacerles Quirriquiqui Les hago Quirriquiqui Les hago Quirriquiqui Les hago Quirriquiqui Tengo buen baile Bailo y bailoteo De todo Mejor dicho Ese gallo Ni pío Tiro al blanco Lo dijimos Vamos a cambiar los sábados El que no está en la mira Es porque no es visible Hasta luego Tiro al blanco Con James Amaya Alvarán ¡Gracias!